Ha llegado el momento de disfrutar y bailar de bachillata con sentimiento porque llega al escenario de Bebeto TV en la tarima del número uno, Prince Reyes Venía a decirte adiós, me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo, mi amor espérame Allí te extrañaré, por lo que hemos vivido Verás que no te olvido, por lejos que yo esté Y no tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer Se me pasan las horas, aquí sufriendo por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola La vida tiene tu nombre Cojero de las que vas allá, la fuerza de tu mirada Y en el valor no se soce Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele Para que crezca yo fuerte, en el miedo que acompaña Y sigues tan bonito como ayer No se detiene el alma Un pasito más Que así se puede, puro y otro mal Mujer valiente, lo que diga está de mal Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Mírame a los ojos A mi no esperanza Hay que sol Que me llene el alma Hace mucho tiempo Que te necesito Y te enamorada Y te enamorada De otro tipo Y lloro aquí sufriendo Y lloro Por tu amor muriendo Y lloro Extrañando tu cuenta El sabor de tus besos Y lloro aquí sufriendo Y lloro Por tu amor muriendo Y lloro Extrañando tu cuenta El sabor de tus besos Y lloro aquí sufriendo Y lloro aquí sufriendo Por tu amor muriendo Extrañando tu cuerpo El sabor de tus besos Y lloro aquí sufriendo Por tu amor muriendo Extrañando tu cuerpo El sabor de tus besos Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Prince Reyes en vivo en Bebeto TV El que dice que lo que Daniel Ay mi madre Bienvenido Prince Reyes Dímelo Bebeto, gracias por la invitación Buenas tardes ¿Qué es lo que es mi hermano? Todo bien, todo bien ¿De dónde vienes? ¿De qué parte del país? Villajaragua City Villajaragua, el sur profundo El sur profundo Bueno, hablando del sur profundo Me llegó de sorpresa aquí un invitado especial Y me dijo Canta muy bien ese muchacho La bienvenida para Yendi mi hermano ¿Cómo tú estás? Me mal informaron de amor Que soy mujeriego Y el sol Ay si yo cantara ¡Viva Yendi! Bien hermano, bien Vine de sorpresa Porque dije que yo tenía que verte Tenía mucho que no te veía Sí, cariño para ti hermano Tú sabes que de este lado se te quiere mucho Oye, tú estás bien, brother Oye, tú estás bien, bien, bien Gracias, gracias maestro Gracias ¿Tú te atreves a Yendi Hacerme un chingadir del tema tuyo con el aire? Un poquito A capela No, yo creo que Te mal informaron lo sabe todo el mundo Es un dos mayor Ellos saben ¿Verdad que sí? Denle un chingadir Denle un chingadir Denle un chingadir Denle un chingadir Vamos a ver muchachos Te lo dije Te lo dije Dios Señor, este show no es mío Pero imagínate Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Yo no tengo problemas con eso Esta canción ahora fue que se pegó hermano Sí, 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 sí Te han dicho de mí Que soy mujeriego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contándote No soy el hombre Que te va a hacer feliz Que estando a mi lado tú Mi amor Vas a sufrir Ya, ya, ya Una probadita leyenda Acompañando a Prir Reyes De sorpresa Ay, ya, ya Qué sorpresa, eh Qué bueno Villa Jarago Esto es informal, hermano, aquí Sí Ok Para contratar a Prir Reyes Con esos popurrí especiales ¿Dónde debo llamar? Al 809-775-57-Pandesiete Facilito Ok, facilito Y en Estados Unidos Ay, ay, ay El hombre pica aquí, pica allá Maestro Que me llamen a mí, hombre Que me llamen a Bebeto Que Bebeto se hace responsable de eso O al Canchanchan también En Estados Unidos Ay, ay, ay Hermano, gracias por estar aquí No hay problema, Bebeto Te quiero A los músicos también De Villa Jaragua Gracias Buen viaje Dale para allá, Calenis Seguimos disfrutando del contenido Que Bebeto TV tiene preparado para ti Ahora sí Ha llegado el momento De informarles De quién estoy vestido El día de hoy Si quiere vestir bella Elegante Y a la moda Visita Tienda alta moda Tienda alta moda Elegancia A la hora de vestir Alta moda Estamos ubicados En la prolongación Veintisiete de febrero Número sesenta y seis Llama e infórmate Al ocho son nueve Cinco tres uno Treinta y cinco Seis dos Ocho son nueve Cinco tres uno Treinta y cinco Seis dos Seguimos disfrutando De la buena música De Prince Reyes ¡Buenso! Otra ahí ¡Dale, Bebeto! No sé por qué Siento creer Que me falta algo Si debería estar bien Lo tengo todo A mi alrededor Incluyendo rasgos De un pasado a poco Intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera No puedo sacarlo Olvidar tu recuerdo Está aquí Tal parece Tal parece Importar Frente a mí Como sanar Un corazón Que esté herido Como borrar La cicatriz Del amor Como llantarlo Para que Tore fuerza Como lidiar Un corazón Que lloro Quiero intentar No vuelves Esto Pero en nada Solo recuerdo Que eres parte De mí Quiero intentar Un resultado Distinto Prometo que aprenderé A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Vivir sin ti A vivir sin ti ¡Dale! Y a Jaraguací ¡Vamos allá! Y si algún día Quiere regresar Espero en Dios Que sea tal real Y allí otro rumbo En mis pensamientos Me llene otro amor Este vacío inmenso He intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera No puedo sacarlo Olvidar Tu recuerdo Está aquí Tal parece Importar Frente a mí Como sanar Un corazón Que esté herido Como borrar La cicatriz Del amor Como llantarlo Para que Tome fuerza Como lidiar Un corazón Que lloro Quiero intentarlo Mil veces Que duro en nada Solo recuerdo Que eres parte De mí Quiero sacar Un resultado Instinto Prometo Que aprenderé A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Como sanar Como sanar Un corazón Que esté herido Como borrar La cicatriz Como llantarlo En la puerta Como lidiar Un corazón Que lloro Quiero intentarlo Mil veces Que duro en nada Solo recuerdo Que eres parte De mí Quiero intentar Seguimos Disfrutando Del contenido Que Bebeto TV Tiene Preparado Para ti ¡Ay! Pris Reyes Gracias Prince Villa Jaragua Para el mundo Esto es Bebeto TV Menor El que dice Que lo que ¡Ay!